Cinco personas que harían parte de la banda delincuencial Los Taquilleros fueron capturados por unidades de la Policía Metropolitana de Cali con el apoyo de su unidad judicial. La banda es señalada de protagonizar violentos atracos a entidades financieras y establecimientos dedicados a las apuestas y de recaudo de dinero. Entre las personas capturadas se encuentra su líder alias Chinga Sebas, quien estaba cobijado por una medida de aseguramiento en su residencia. El coronel William Quintero, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, detalla que esta banda sería la doctora del atraco de un banco en el sur de la ciudad en el mes de marzo. En esta actividad investigativa de seguimiento, interceptaciones a líneas telefónicas y el análisis de más de 4.200 minutos de material audiovisual extraídos de cámara de videovigilancia y de circuito cerrado de televisión, se realizaron seis diligencias de allanamiento y registro en los barrios La Flora, Vipasa, San Judas, Ciudad Modelo y Siloe, donde fueron capturadas cinco personas con orden judicial por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego. Según la investigación policial, estas mismas personas habrían participado en cuatro hurtos más que fueron comprobados, como en los barrios Popular y El Lido. Una de las características de los hurtos de la banda era el uso de la violencia para someter a empleados y usuarios de las entidades donde atracaban. Los vehículos de alta gama también eran el blanco de la banda, liderada por alias Chinga Sebas, quien según las autoridades se encuentra cobijado con medida de aseguramiento y de manera preventiva en su residencia. Entre las personas capturadas también se encuentra alias Buñuelo, quien era el conductor del vehículo que los transportaba para cometer los hurtos. Y adicionalmente, había sido capturado alias Guerrillero, un hombre que recientemente había terminado una medida de detención domiciliaria por el delito de hurto. En este operativo, las autoridades incautaron prendas de vestir que usaban estas personas en sus atracos, así como dos placas de vehículos con las que evadían la labor de la policía.